Viaje en autocaravana ¿A quién le toca? A ti Digo, a mí No lo sé Escuchad, nos hace falta otra aventura, Bibis Como... Acampar Sí, no hay nada como un chocolate caliente preparado en una hoguera O preparado en el microondas de una autocaravana Oye, nunca antes había visto ese libro Anda, es un álbum de fotos Y tiene otro libro adentro ¿L.O.L.? ¡Oh, ruta 707! ¡Oh, mirad cuántas fotos! Tiene que ser la guía de una ruta, porque es un mapa Y a lo largo del camino parece que hay... Una cafetería de dinosaurios Una tetera gigante Un castillo hecho de vasos y de tazas ¡Hola! ¡Hola, chicas! Anda, fíjate Has encontrado el álbum de fotos de la familia, Bi Y la guía de la ruta 707 Fue un viaje chulísimo que hice de pequeña Son las fotos de ese viaje Sí, me acuerdo de esto ¡Oh, no! Buscábamos pistas secretas en cada parada Corría el rumor de que si encontrabas las pistas Descubrirías un mensaje secreto Pero no encontramos ninguna ¡Uh! ¿Sabes lo que significa eso? ¿Que incluso Royal Bee fue pequeña? No O sea, sí Pero... Me refería a que tenemos que hacer ese viaje ¡Es la aventura que buscábamos! ¡Vamos, Royal Bee! Ay, reinas Necesito el coche durante todo el mes para ir al estudio ¿Eh? Supongo que se podría decir que soy toda una campista ¿Pasa algo? ¡Que tienes una caravana! Podrías llevarnos de viaje por la ruta 707 Autocaravana Aventura ¡Oh, pues me apunto! ¡Vamos, subid! ¡Sí! Chicas, a lo mejor encontréis las pistas que nosotros no pudimos Decidido, reinas Venga a hacer el equipaje Pero que sea ligero ¡Ah, ¡ay! ¡Ay! ¡Uh-há! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oy! ¡Muy lindo! Pero no habíamos dicho equipaje ligero. ¡Traigo muchísimas cosas ligeras! ¡Uy, muchas cosas! ¿Y eso qué me ha dejado media habitación? ¡Lo has roto! Lo siento. ¡No te oigo! Decía que ¿quién puede viajar sin una tiara? ¡Por favor, para ese coche para que podamos oírnos! ¡No te oigo! ¡Sí! ¡Llevar dos coches es sin duda la mejor opción! ¡La ruta es un circuito cerrado! ¡Empezaremos por el desierto cristalino! ¡Nos vemos allí! ¡Hola, chicas! Vamos a tomarnos un té de zarzaparrillas mientras Laustar nos pone en la tele. Para algo tenemos una autocaravana. ¡Nosotras ya tenemos té! Entonces podéis ir tirando. Os enseñaré por qué. Al ser un circuito cerrado, si vamos en direcciones opuestas, encontraremos las pistas más rápido. ¡Oh! ¡Qué lista! Vale. Primera parada, cafetería dinosauria. ¡Disfrutad del viaje! Creo que no nos costará encontrar la cafetería dinosauria. ¿Seguro? ¡Ni una palabra! Creo que nos está costando encontrarla. Será mejor que descansemos. ¡Ni una palabra! ¡Ni una palabra! ¡Ni una palabra! ¡Ni una palabra! ¡No! ¡Sálvate! ¡Por aquí! ¡Hay que salvar a QuietCutie! ¡Escóndete con nosotras! ¡Anda! ¡Si son estatuas! ¡Hala! ¡La hemos encontrado! Buenos días, chicas. Soy Diner Dolly, lista para servir comida y hospitalidad. ¡Sentaos! ¡Oli! ¡Soy Quimby! Y ellas son D.Va y Quiet Cutie. A ver qué adivine. Tortitas para ti, avena para ti y gofres con plátano para ti. ¿Cómo sabes lo que nos gusta? Experiencia. Los desayunos son lo mío. ¡Esto sitio es fantástico! Al igual que tú. Pero tenemos unas preguntas. Sí. Preguntas. Estamos de viaje. Es una autocaravana aventura. Por esta famosa ruta, la 7-07. Hay muchas grandes cosas que ver. ¿Y qué hay de las pequeñas? Como pistas. ¿Os referís a las viejas historias sobre las pistas a lo largo de la ruta? Puede. Son pequeños símbolos que se descubren al pintar sobre ellos. ¡Oh! ¡Cómo mola! Oye, ¿podrías llevarnos hasta la primera pista por fin? Pues yo nunca he encontrado una por aquí. Pero este sitio tiene cosas fantásticas por ver. ¿Queréis un tour por dentro de un dinosaurio? Parece que sí. Esos dinosaurios son los más grandes del mundo. Esa de ahí es una triciclotops. Una triceratops montada en un triciclo. Tiene mucho sentido. Vosotras primero. ¡Huala! Es muy difícil mantener todo esto bien cuidado. Necesitan un cambio de imagen. ¿En serio? Quiet Cutie cree que podemos hacerlo. ¡Sí, hagámoslo! Nos has mostrado tanta hospitalu... ...hospitili... ...hospital... ¡Hospitalidad! Que es lo menos que podemos hacer. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! Son muy pequeños. ¡Oh, oh! ¡Ah! Asumidlo, reinas. No hay nada tan grande para hacer brillar a un dinosaurio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues claro que lo hay! No estábamos buscando en el sitio correcto. ¡Ja! ¡Eh! Es perfecto y glamuroso ¡Sí! ¡Ah, sí! Seguro que quiere ver lo guapa que está ¡Ah, pues claro! ¡Ah! ¿Ves? ¡Divina! Voy a llamarte... ¡Dina! ¡De nada! ¡Ey! ¡La he encontrado! Creo que he encontrado la pista ¡Que alguna me traiga papel! ¡Sí! ¡Ha salido LOL al pintar sobre ello! ¡Bien! ¡Ha sido un día súper guay! Podéis volver cuando queráis Es una parada chulísima de la ruta 707 Vamos a llamar a nuestras amigas ¡Pero cómo sé lo que tengo que hacer! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! El castillo de vasos gigante ¿Qué está pasando en la autocaravana? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Western Honey? ¡No te oigo! ¡Estoy intentando hablar con Western Honey! ¿Cama? ¡No se oye nada! ¡Hay muchísimo ruido en la carretera! ¿Que no tienes tu cartera? ¡Que hay una pantera! ¡Eh! ¡Hay nadie! ¡No! Intento hacer una videollamada con las chicas ¡Oh! ¡Tengo cobertura! ¡Hola! Ay, ¿puedes repetirlo? ¡Estamos! Es difícil tener siempre cobertura en la carretera Pero las vistas son maravillosas ¡Oh, no! ¡Con la sed que tengo! Así que necesitamos cobertura y algo de beber Siguiente parada La cafetería Dinosauria Espera, no puede ser Siguiente parada Siguiente parada ¡Un castillo! ¿Un castillo? ¡Es totalmente increíble! Menos mal que traje una tiara de más ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oli, oli! Os doy la bienvenida al Castillo de Vasos. ¡Travel Gal! ¿Cómo no íbamos a encontrarte en un destino turístico tan maravilloso? Sois las primeras en visitar el castillo desde que lo terminé. ¿Con qué lo construiste? Con tazas y vasos que he ido recogiendo. Ahora que lo dices, espero que tengas algo de beber para darnos. Nuestros vasos están vacíos. Pues claro, podéis serviros. ¡Oh, genial! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! Dijiste que nos sirviéramos y pensé que era un vaso de verdad. Me refería a que podíais serviros en la cocina. ¡Lo arreglaré! ¡Te ayudamos! ¡Ay, genial! Seguro que será mucho más fácil si lo hacemos juntas. ¡Lo siento! No te preocupes, será divertido arreglarlo juntas. Bueno, tan solo quería decir... ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Ahora recuerdo por qué la primera vez lo reconstruí yo sola. ¡Ah, a trabajar! Sigue sin estar bien. Parece que voy a tener que desmontarlo todo para empezar desde cero. ¡No me niego! Necesitamos un nuevo plan. Lo tiraremos abajo. ¡Nada de tirarlo! Dijiste que harías lo que fuese necesario. Así que esas tenemos. Yo no he sido quien se ha cargado el muro. ¡Oh, una torre está afuera! Pues solo tenemos que colocarla. ¿Solo? ¡Solo un poco más! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Lo conseguimos! ¡Estoy súper contenta! ¡Y yo aliviada! Gracias por tu hospitalidad. ¿Y por las bebidas? ¡Hora de volver a la carretera! ¿Volver a por tu cartera? ¡No! Oye, ¿y Quiet Cutie? No podemos irnos sin la pista. ¡Oh, vaya! ¿Buscáis las pistas de la ruta 707? Solo hay una cosa que se me ocurre que puede ser una pista. ¿Has encontrado algo, Quiet Cutie? ¡Estás segura! ¡El jardín del castillo tiene una carita sonriente! ¡Esta es la pista! ¡Bien! ¡Ojalá ni un cutie pudiera verlo! ¡Ah, sí! Necesitamos cobertura. Voy a probar otra vez. ¡Hola! ¡Wester Honey! Está haciendo un viaje increíble. Oye, ¿por qué estabais tan alteradas antes? Pues, pensábamos que la autocaravana se había roto, pero tan solo había tocado el freno de esa urgencia. Soy novata con las autocaravanas. Bueno, ya nos contaréis qué tal os va. Pues claro, ya estamos de camino. ¡Hacia el bolso más grande del mundo! ¡Hacia el bolso más grande del mundo! ¡Es lo más bonito que he visto en mi vida! ¡Corre! ¡Hazme una foto! ¡Ahora yo! ¡Puedes ser mi asistente de fotografía! ¡Acuérdate de coger tu collar y de cerrar la puerta por fin! ¡Perfectas! ¡Eso es, Reina! ¡Yija! ¡Este lugar es genial! Podría seguir la sesión de fotos dentro. Me has leído la mente. Voy a por mi bolso antes de entrar. ¡Mi bolso! ¡Me lo han robado! ¿Has visto algo? Pero si estaba contigo. ¿Emsi Swag? ¡Le dije a Nyan Kitty que se roce! ¡Qué desastre! Todo lo importante estaba dentro de ese bolso. El mapa, los móviles y lo peor de todo. Mi lazo y mi brillo de labios de lavanda y limón de la suerte. ¡Estamos perdidas sin ello! ¡Perdidas! Tranquilízate, tiene que estar por aquí. ¿Y si has sido un alienígena? Seguro que está de camino a la luna. Nyan Kitty, ¿podrías ayudarnos a buscar el bolso de Western Honey? Yo le he enseñado a hacerlo. ¡Muy bien! ¡Encuentra al ladrón! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Mola! ¡Esto es una pasada! ¡Parece que estamos dentro del bolso de Mionlicious! ¡No! ¡Mion Kitty, te... ¡Cuidado! ¡Que alguien llame a Queen Bee! ¡Y le diga que el viaje se cancela! No se cancela nada. Tan solo es un pequeño contratiempo. ¡Para! ¡Gatita mala! ¡Para! ¡Mion Kitty, quieta! ¡Por las lentejuelas azul agua marina! ¿Qué está pasando aquí? ¿Se puede saber qué es este desastre? Miss Palm, alguien me ha robado mi bolso favorito. Llevaba ahí todo lo importante y ahora nuestro viaje se ha estropeado. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oh! ¡Cómo no! Ese ladronzuelo lleva meses causándome problemas. La gente viene por mi preciosa colección de bolsos y sale de aquí sin su pañuelo favorito o sin sus joyas. ¡Hasta mi bolso estrella ha desaparecido! ¡Lo sé! Os lo digo, esto se ha acabado. Si queréis ayudarme, tengo un plan para recuperar las pertenencias de todo el mundo. ¿Qué me decís? ¡Nos apuntamos! ¡Oh, fantástico! Bien, ¿os apetece una taza de té antes de comenzar la misión secreta? ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Ulalá! ¡Mira qué pulsera tan brillante! Creo que necesito un bolso a juego con mi precioso collar de oro. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Todo saldrá bien! No vamos a permitir que ese ladrón se salga con la suya, te lo prometo. ¡Niokiti! ¡Papadre! ¡Esos están cosidos a mano! ¡Oh, no! ¡Ese es un Shashui original! ¡Seguidme! ¿Dónde está ese ladrón? ¡Voy a enseñarle lo que es bueno! ¡Hala! ¡El ladrón es una gatita! ¡Qué mona es! ¡Nos la podemos quedar! ¡No! ¡Tiene que disculparse y devolverme todas mis cosas! ¡Oh! Tan solo necesitabas un bolso para corrucarte, ¿verdad? Me parece que puedo tener algo para ti. Y por eso estamos de ruta. Con suerte, las pistas nos descubrirán algo guay. Me alegro de que vuestro viaje os haya traído hasta mi humilde y pequeño bolso. Me habéis ayudado tanto que, como regalo, podéis coger el bolso que queráis. ¡Oh, sí! ¡He encontrado algo, chicas! ¿Es una pista? No lo pare. Puede que sea una pista hacia otra pista. Creo que ya tenemos nuestra siguiente parada. ¡Ni un cutie! ¿Puedes pasarme mi lazo de la suerte? Está en mi bolso. ¿Dónde está? ¿Vuestra honey aquí no está? ¡Noooooo! Ja, 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 ja! Con gafas y a lo loco Nuestra siguiente parada es... ¡El Museo de las Gafas de Sol! ¿Has dicho un museo de gafas de sol? Creía que lo había escuchado todo Y todo el mundo sabe que hay que llevar al museo tus gafas de sol Yo no pienso ser menos Oye, Neon Cutie, ¿podrías buscar las mías por ahí? ¿Gafas de sol? ¡Oh, gafas de sol! ¡Vamos, bonita! Salid de donde quiera que estéis ¡Ups! Perdona, Neon Cutie ¡Las tengo! ¿Esa bandana? Esas botas ¿Ese mototriciclo? ¡Oh, no! ¡Las he roto! ¡Abajo, pequeñas! ¡Hemos llegado! ¿Por qué no se quedó en ese sitio? Maxwag se va a poner súper triste ¿Cómo, Kitty? ¡Tienes razón! Tal vez encuentre otras gafas dentro del Museo de las Gafas de Sol Esta maravilla tiene un motor doble fantabuloso y unos tubos turbocuquísimos ¿Y eso qué significa? Ni idea, pero suena creíble ¿Eh? Estás bien, pareces... preocupada Pues claro que lo está Sabe que hemos dado con el mayor misterio de la historia ¿Por qué? Hay una mototriciclo y no una motorista A no ser que sea una motorista fantasma Nada es lo que parece ¡Todo es sospechoso! ¡No podemos confiar en nadie! Por favor, la motorista está adentro, viendo el museo Neon Cutie, pásame mis gafas Quiero hacerme una foto fuera del Museo de Gafas de Sol Bajo las sombrillas de gafas con las gafas puestas ¡Acción de gafas triple! ¿Fotos fuera? Quedarán muchísimo mejor ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Esas gafas son enormes! ¡Subamos! ¡Será divertido! Ni en broma Ese tobogán es altísimo ¡Qué va! ¡No está en aló! ¡Hola! ¿No son esas las gafas de Spitzker? Ya te digo Son las que llevaba cuando ganó la fabuliciosa 500 ¡Son súper famosas! ¡Se acerca a la línea de meta! ¡Pero qué pasa! ¡Por detrás viene, viene MC Swap! ¡Tengo que encontrar unas gafas de sol de repuesto! ¡Bingo! ¡Qué mono! ¡Te llamaré amuleto! ¡Venga, dadme suerte! ¡Estas máquinas son un engaño! Tú vivías dentro ¿No puedes hablar con el gancho? Ayuda a una amiga amuleto ¡Oye! ¿Dónde se ha metido Neon Cutie? Sí ¿Dónde? Primero, tus gafas no aparecen Después, no hay señales de la motorista Y ahora, no hay ni rastro de Neon Cutie Claramente Alguien o algo está haciendo desaparecer todo ¿Hola? ¿Neon Cutie? ¿Eres tú? ¿Qué? Parece una canción ¡La canción de la motorista fantasma! Los motoristas fantasmas no existen ¡Eso, díselo a la motorista fantasma! ¡Corre! ¡Por fin! ¡Venid con Neon Cutie! ¿También te escondes de la motorista fantasma? Esas cosas no existen ¿Entonces qué es eso? Hay que esconderse Hagas lo que hagas No mires Abajo ¡Tú puedes! ¡Sé que puedes! ¡Sí! Oye, tú no eres una motorista fantasma No, soy tan real como la vida misma Mis amigos me llaman... Rockin Raider ¡Vuestra servicio! Pues si no eres una motorista fantasma ¿Por qué nos perseguías? ¿Y a qué venía ese sonido tan fantasmagórico? Nos estaba persiguiendo Tan solo curioseaba Y tampoco hacía ningún ruido fantasmagórico Cantaba mi canción favorita ¡La mejor! Pero es que no... Canto muy bien ¿Lo ves? Te dije que los fantasmas no existen MC Swag, tengo que contarte algo Sin querer y totalmente por accidente He roto tus gafas No te preocupes Siempre se salen Así de fácil ¡Guau! Muchas gracias por intentar arreglarlas Eres un encanto Detesto interrumpir este momento Pero hay que encontrar la pista de la ruta 707 ¿Vosotras también buscáis las pistas? Yo ya la he encontrado ¿En serio? ¿Dónde? Yo no veo nada Es el Museo de las Gafas de Sol El truco está en usar esas ¡Ay, mi madre! Estas gafas son mágicas No, no son mágicas Los cristales rosas no dejan pasar la luz rosa Así puedes ver la pista ¿Y por qué la pista es un libro? No lo sé Tal vez tenga relación con algo más ¡Rockin' Raiden! ¡Hola! ¡Un montón! Oye, al final no hemos hecho lo que querías hacer ¿Eh? ¿El qué? En el Museo de las Gafas de Sol Bajo las sombrillas de gafas Con las gafas puestas Acción de gafas triple El incidente futbolístico Mírate el mapa, chicas Es hora de más diversión y aventuras increíbles ¡Total! ¿Próxima parada? ¿El partido de fútbol? ¿Un partido de fútbol? ¡Yo me apunto! Bueno, primero hay que llegar ¡Me encanta el fútbol! Pongamos música para ir calentando ¡No, esa no! ¡La otra! ¡No, esta mejor! ¡Quiero darle yo! ¡Guau! ¡Estás diva divina! ¿Os gusta? ¡Gracias! ¡Son los diseños para el nuevo Fashion Show! ¡Mirá! ¡Gracias, guapísimas! ¡Gracias, guapísimas! Bueno, queríamos saber qué tal está yendo vuestra aventura Pues hemos discutido un poco ¡Oh, pero reinas! ¡Tenéis que relajaros! ¡Seis un equipo y tenéis que tener compañerismo! Perdonad, Queen Bee y Quiet Cutie Os pido perdón primero ¡Ay, digo, lo siento! ¡Eso es! ¡Así se habla! ¡Oh, nos tenemos que ir! ¡Has llegado a la limusina! ¡Vaya ambientazo! ¡No! ¡Yo quería sentarme ahí! Cierto, recordemos lo que dijo Neonlicious ¡Hala! ¡Has visto esa jugada! ¡Oye! ¡Pues sí que le gusta el fútbol a Quiet Cutie! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está atascado! ¡Querida afición, el partido se suspende! ¡No! ¡A menos que encontremos a alguien nuevo! ¡Haremos varias pruebas! ¡Bajad si creéis que podéis pasarlas! ¡Ah! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Hagamos las pruebas y demostremos de lo que somos capaces! ¡Chuchar! ¡Bajad! ¡A ver qué sabéis hacer! ¡Hey, hey, hey! ¡We've got the power! ¡We've got the will! ¡She can bring the drive! ¡But I can bring the skill! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena a las dos nuevas jugadoras del equipo, Diva y Quimpy! Pero creo que necesitamos a alguien más. En el fútbol es más importante la velocidad que quedarse en la portería. Ya que llegue primero a la meta, entra en el equipo. ¡Y ya! ¡Lo ha conseguido! ¡Estamos en el equipo! ¡Estáis listas para jugar! ¡Quimpy se hace con el balón! ¡El público enloquece! ¡He dicho! ¡Que el público enloquece! ¡Pasa el balón! ¡Diva esta tiro! ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Me la han quitado! ¡Bien jugado! ¡Ahora pásasela a Quimpy! ¡No! ¡Yo puedo! ¡Vaya! ¡No he podido! ¡Han metido gol! ¿Dónde está QuietCutie? Tienes que quedarte en la portería y vosotras tenéis que jugar en equipo. ¡Pasaosla! ¡No queréis hacerlo solas! Tienes razón. Hay que tener compañerismo. ¡Es justo lo que estaba pensando! Perdón, no quería decirlo primero. ¡Buena jugada! ¡Ahora chuta! ¡Tira tú! ¡No! ¡Chuta tú! ¡Te toca a ti! ¡Insisto! ¡Es tu turno! ¡Has sido por mi culpa! ¡No! ¡Has sido culpa mía! ¡Eres increíble! Creo que... Solo intenta conseguir un donut. Bueno, sea lo que sea, no dejes de hacerlo. Y vosotras, compañerismo. Pero si estamos jugando en equipo y compartiendo. El compañerismo no solo trata de compartir. Ah, no lo es. Se trata de ayudar al otro a ser su mejor versión. Saber que se le da mejor a cada uno. Bueno, a ti se te dan bien los pases y a ti chutar fuerte. ¡Venga, acercaos, chicas! ¡Equipo! ¡Gracias! 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 Uno más y ganamos. ¡Chuta ya! ¡Antes de que nos alcancen! ¡No, espera! ¡A ti se te da muchísimo mejor! ¡Chuta tú! ¡A ti se te da mejor pasar! ¡Pásamela! ¡Yo la meteré! ¡Buena idea! ¡Gol! ¡Ana, me he saltado! ¡Trabajo en equipo! ¡Estoy orgullosísima de todas! ¡Hemos ganado! Ni Onlicious y tú teníais razón. No hubiéramos ganado nunca sin compañerismo. Es una pena que Quiet Cutie no haya conseguido su donut. ¿Eh? ¿Y eso? Creo que es una pista de la ruta 707. Vamos a hacerle una foto. ¡Esto es para vosotras! Son entradas VIP especiales. Podéis volver cuando queráis. La verdad es que es todo un detalle por tu parte. ¿Abrazo grupal? ¿Cómo iba a decirle que no a eso? ¿Y no podemos olvidarnos de Midnight Kid? ¡Oh! 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 El mini-golf de Miss Miles ¿Qué significarán estas pistas? ¡Un mini-golf de carreras! ¿Sabéis qué? Nuestros cerebros se merecen descansar ¡Vayamos a divertirnos! ¡Yupi! Nuevos rivales O sea, digo, amigas Hola, ¿qué tal? Soy Miss Miles Y este es el mini-golf de carreras Me gustaría desafiaros a una súper amistosa partida ¿Qué decís? ¡Oli! Soy Quimby Y ellas son D.Va y Quiet Cutie Llevamos medio viaje compitiendo Ahora nos gustaría pasarlo bien Pero gracias Será divertido De verdad Ni siquiera quiero ganar ¿Por qué no? ¿Veis el muro de la fama? Todas las placas son mías Y está bien Pero hoy Me apetece un buen reto Eso no parece muy relajante La verdad No Será fácil Estoy harta de ganar El reto es Que pierda por una vez Así que Si jugáis conmigo Vale ¡A jugar! ¡Yujú! Muy amable Voy a probar otra vez Pero abre los ojos, D.Va ¡Oh! ¡Ah! ¡Hoyo en uno! Bueno, más bien un hoyo en doce Practicaremos Quimby Te toca ¡Bola! ¡Genial! Muy bien Quiet Cutie Enséñanos cómo se hace Tómate tu tiempo Respira Mira a la bola Y no le des muy fuerte Vamos, Quiet Cutie Vale, vamos allá Aguanta la respiración Dale la espalda a la bola Y dale fuerte Fallará seguro ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mola! ¡Guau! Eso sí que es Hoyo en uno ¡Increíble! Jope Fallará la siguiente Sin duda Creo que está yendo En serio Con lo de perder Súper en serio ¡Tú puedes! Uy Esto quiero decir ¡Vas a perder! ¡Vaya! 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 Gracias Eso está mejor Bueno, fijaos bien ¡Ya! ¡Ah! Ha sido flipante ¿Cómo? ¿Por qué? O sea ¡Oh, no! Lo siento, chicas Pero es que necesito perder Así que si pudierais jugar un poco mejor Os lo agradecería ¿Seguro que quieres perder? Es que... Eres una jefa total del minigol Quiero perder más que nada en este mundo Bueno, si es lo que realmente quieres ¡Te ayudaremos! ¡Te ayudaremos! ¡Te ayudaremos! ¡ Nomás Approved! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Sigo ganando! ¡Claro! Porque el Minigolf se te da genial. Además, el Minigolf no va de ganar o perder, sino de pasárselo bien. No quiero hacer sentir mal a nadie, especialmente a mis amigas. Ser bien en algo está bien, ¿sabes? Los amigos de verdad se alegran cuando haces un buen trabajo. Son como nuestros mayores fans. ¡Sí! ¡Eres la mejor jugadora de Minigolf que conozco! ¡Puede que la mejor del mundo! ¡Te mereces la victoria! ¡Disfrútalo! ¿De verdad? ¡Claro que sí! Esta es la vez que mejor me lo he pasado perdiendo. ¡Haz lo tuyo, Miss Miles! ¡Oh, yo en uno! 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 ¡Ah! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Muy mal! ¡Bien hecho! ¿Quién le toca? Voy yo. ¡Voye! ¡Yujú! ¡Amiguis! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El glamuroso Pueblo Fantasma ¡Oh! Lo que ha dicho. Bueno, mostrado. ¡Es nuestra próxima parada! ¡El glamuroso Pueblo Fantasma! ¡Oh, qué bien! Espera. Eso no quiere decir que haya fantasmas de verdad, ¿no es así? Pues puede. Un Pueblo Fantasma es la parada perfecta para un día terrorífico. He escuchado en un podcast que es el mejor lugar para hacer truco o trato. ¡Escuchad! Si os encontráis el glamuroso Pueblo Fantasma, os lo pasaréis de miedo. ¡Qué pena que nuestras amigas de la autocaravana no vayan al mismo sitio! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Hemos cogido el desvío correcto! ¡No puedo creerme que vayamos a un Pueblo Fantasma real! ¡Un Pueblo Fantasma glamuroso! ¡Un Pueblo Fantasma! ¡Glamuroso! ¡Pero el día terrorífico! No quedaba otra. ¡Ah! ¡Qué pena que nuestras amigas no vayan a estar! Y que no tengamos cobertura para avisarlas. Pero lo pasaremos muy bien. Visitar un Pueblo del Oeste es de mis cosas favoritas. La gente siempre es genial. Oh, quiero decir, me refería a fantasmas. ¿Cómo que fantasmas? ¡Guau, qué chulo! ¡Es precioso! ¡Es terrorífico! Y con mucha palpa... ¡Aparcaré aquí, bajo el tejadillo! Así nuestro precioso coche no se llenará de polvo. ¡Metiste las cestas de calabaza! ¡Y los disfraces! ¡Estoy contentísima y asustada a la vez! ¡Será una diversión tenebrosa! ¡Miau, miau, miau! Necesitamos un sitio para aparcar. Oye, si es un Pueblo Fantasma abandonado, ¿quién nos abrirá cuando digamos... ¡Truco a trato! Probablemente un fantasma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha sido total! ¡Un cuento de chuches tenebroso! ¡Bien! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos para ahí! ¡Fijaos en esto, chicas! ¡Fijaos! ¡Fijaos! Seguro que solo ha sido el viento, me encantan los días tenebrosos allemaal ¡Son chuches! ¡Y no hemos tenido que decir truco-trato! ¡Anda! ¡Está sonando el piano! Pero... ¡si está sonando solo! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Creo que sí hay un fantasma de verdad. ¿Y si nos vamos? ¡Claro que no! ¡Es un misterio que podemos resolver! ¿No pensarás en serio que hay fantasmas de verdad? ¿A que no? ¡Pues claro! ¡Encontrémoslos! ¡Ah! ¡Mía! ¡Algo! ¡Algo! ¡Ah! ¡Spinny, too! ¡Ah! ¡Spinny, too! ¡Oh! ¡We're getting spooked! ¡Don't know and I'll run into you! ¡Oh! ¡Didn't see you there! ¡We're getting spooked! ¡But don't be scared! ¡Ah! ¡Spinny, too! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, tiene que ser un fantasma, porque ya deberíamos habernos cruzado con alguien. Al menos el fantasma entiende la importancia que tienen las chuches. Bueno, tiene que ser un fantasma, porque ya deberíamos habernos cruzado con alguien. Pues tan solo nos queda una cosa por hacer. De aquí no nos vamos sin atrapar algo invisible. ¡Fácil! ¿Y cómo hacemos visible a un fantasma invisible? ¡Con spray de purpurina! ¡Está claro! ¡Nunca salgas de casa sin él! Desde luego los fantasmas de aquí son muy curiosos, porque sus chuches no son invisibles. Hasta un ciego puede verlas. ¡Eso es! Cuando nos acerquemos de nuevo al fantasma, ¡los salpicaremos! ¡Eso es! ¡Con nuestras botellas! Un fantasma mojadito dejará de ser invisible. ¡Estará empapado! ¡Sí! Y probablemente quiera secarse. Así le preguntaremos a... No sé. ¿Qué queremos preguntarle? ¿Que dónde hay más chuches? ¡Claro! Podemos, chicas. ¡El ruido viene del barril! Tal vez no podamos hacerlo. ¡No dejéis de mirar! Por si no sigue, tenemos que rociarlo con el spray. Creo que viene de ese barril. ¡Lo tenemos! ¡No creedlo! ¿Eres vosotras? ¿Eres vosotras? Pues claro que no hay fantasmas. ¡Éramos nosotras! ¡Oh, corta el rollo! ¡Sal de una vez! ¡Pero con más chuches! Un momento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Es el fantasma! ¡Escondámonos ahí! ¡Escondámonos ahí! ¡Ik! ¡Ik! ¡Ese no es mi nombre! Radiostar. Así me llamó. ¿Eh? Radiostar. Tu podcast. Así es como conocí este sitio. ¿Lo escuchas? ¡Qué guay! ¡Has conseguido darnos un susto de muerte! ¡Sí! ¡Qué ha sido divertido! ¡Sí! Quería hacer un podcast sobre el mejor día terrorífico asustando en el sitio más terrorífico de todos. He usado mi equipo de grabación y mi fantabulosa habilidad para esconderme. ¡Alucinante! Pues sí que lo es, ya que no soy fácil de asustar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a pasar por el mejor sitio de la ruta 707! ¡Tenemos que parar! Pues claro que vamos a parar en el columpio más grande del mundo. Llegaremos en un par de horas. ¡No! ¡Me refiero a esto! ¿Quieres parar a ver una tienda de rocas? No es cualquier tienda de rocas. ¡Tienen geodas en la tienda! ¿Acaso sabes lo que es una geoda? Las geodas parecen rocas normales por fuera. Pero cuando las aves, ¡tienen una sorpresa de lo más brillante! ¡Cristales! ¡Oh! ¿Cristales brillantes? ¡Me apunto! He oído historias sobre los cristales. Proporcionan energía mágica y hasta pueden darte superpoderes. Si tuviera superpoderes, estaría dando vueltas infinitas en el columpio más grande del mundo. ¡Oh! ¿Quieres coger una roca de una vez? ¡Quiero coger la mejor de todas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Llévate esa! ¡No! ¡No quiero esta! ¡Pero si son todas iguales! ¡Qué graciosa, MC Swag! ¡Ha sido buena! Todos saben que cada roca es única, como tú y yo. ¡Oh! ¡Qué bonitas! ¡Vaya! ¡La he roto con mis propias manos! ¡Chicas! ¡Esta roca me ha dado una fuerza increíble! Veo que habéis encontrado el mostrador de tartas. ¿Mostrador de tartas? Es obvio. Me llamo Star Sky y esta es mi tienda de rocas. En ella vendo tartas que parecen geodas. Encantada de conocerte. Soy mega fan de las geodas y las tartas. Intento elegir la mejor de todas. Y me refiero a las geodas. Debes dejar que te hablen. Tienen mucho que decir si prestas atención. Oye, ¿no te lo creerás? ¿Verdad que no? Pues claro que lo creo. ¡Allá voy, roquitas! ¡Hablemos! ¿Sabes? Dicen que la energía de la turquesa puede ayudar a descubrir la verdad. Siempre que sea un cristal y no una tarta, claro. Empiezo a sentir vibraciones reales por todo el alma y todo el cuerpo. Sin duda esto es un cristal. ¡Mmm! ¡Qué roca tan sabrosa! ¡Digo tarta! Prueba de nuevo. ¡Esta sé cuál es! El jade te trae fortuna. Pero no tendrás fortuna si te lo gastas en tartas. ¿Cómo es posible que no acierte con ninguna? Pues no tengo ni idea, pero puedo ayudarte a percibir las diferencias. ¡Shh! Que no oigo a las piedras. Debes elegir una de una vez. Lo sé. Pero quiero escoger la correcta. Necesito una señal. Aquí tienes una. He encontrado la roca perfecta. ¿Cómo? ¿Qué es? Pues... Mientras tenías los ojos cerrados, esta roca ha caído del... ¡Del espacio! ¡Sí! Ha caído justo a mis pies. Es perfecta, ¿a que sí? Es... ¡Es perfecta! ¡La piedra más perfecta del mundo! ¡Genial! ¡A por Western Honey y en marcha! Ni hablar. Primero tenemos que romperla para ver si es una geoda. Podría haber diamantes dentro... ¡O alienígenas diminutos! Vale, de acuerdo. Yo la rompo. ¿Qué? ¿Pero qué piedra bota? ¡Una piedra alienígena! Tal vez lo que he dicho sea cierto. ¿Qué es cada una? Inspira y siente la diferencia. Esta es la geoda. ¡No! ¿La geoda es esta? ¿Pero por qué sigo sin acertar? No lo sé. Tengo la nariz taponada de tanto polvo. No diferencia una rosa de un calcetín sudado. ¡Starsky! ¡M.C. Swap! ¡Ha encontrado una roca del espacio! ¡Y hasta gota! No había visto nada parecido en mi vida. ¿Esta piedra espacial es una pelota saltarina brillante? Hay que contárselo ya a la señora presidenta. Seguro que quiere enterarse de esto. Es súper emocionante. ¡Un momento! ¿Qué es emocionante? ¡MC Swap! ¡Has descubierto una pelota saltarina del espacio! ¡Vas a ser una heroína nacional! ¡Y todo porque has encontrado esto! ¡Basta! ¡No he visto caer la piedra del espacio! ¡Me lo he inventado para meterte prisa, Neon Cutie! Siento haberos mentido. Te encantan las piedras y debería haberlo respetado. ¡Oh! Entonces, ¿es una pelota sin más? Sí. Una pelota saltarina y brillante. La verdad es que estaba tardando mucho en elegir. Tal vez no exista la roca perfecta y tal vez esta pelota brillante sea la mejor opción. Aquí tienes el ticket de la pelota. ¡Anda! ¡Un reloj! ¿Será una pista de la ruta? ¡Tiene que serlo! ¡Gracias, Starsky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Qué raro! ¡La tarta está lista! ¡Gracias por vuestra visita! ¡No! ¿Pero qué es todo eso? Pues como no soy capaz de percibir la diferencia entre una geoda y una tarta... ¡He pillado unas cuantas! ¡Tendremos tartas para rato! ¡O rocas para rato! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Concurso de selfies en el columpio? ¡Concurso de selfies en el columpio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Nos parecemos como un viaje en tren a un día de spa! Hagamos una prueba para ver si os parecéis. Yo haré preguntas y responderéis. ¿El mejor color? ¡Azosa! ¿El mejor tipo de brillo? La purpurina. El de nuestros corazones. ¡Oh, qué respuesta tan buena! ¿Baila el favorito? ¡El Squirtance! ¡Bam! ¡Misma respuesta! ¡Súper gemes! Ni de broma. Bailas como yo, el Squirtance. Pues claro. Baila mucho mejor. ¿Quieres no competir en un duelo de baile? Vale. Acepto el no reto. ¿Te apetece columpiarte un rato? No pienso perderme por nada del mundo esta no competición de baile. O como lo hayan llamado. A ver quién gana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete! 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 ¡Desembaina! ¡Adelante! ¡Saca tu lápiz! ¡Tachán! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué fuerte que puedas bailar y dibujar a la vez! ¡Pues claro que puedo! Los dibujos se parecen un montón. Creo que nosotras nos parecemos un montón. Coincido. Pero una de las dos tiene que ser la mejor Cowgirl, ¿cierto? ¡Cierto! Y solo hay un modo de descubrirlo. Ha llegado la hora de que aprendas a columpiarte. ¿Cómo? Pero si yo sé columpiarme. ¿Estaréis bien sin mí? Sí, sí, sí. Muy bien. Diviértete. Venga, enséñame cómo lo haces. Claro. Vamos. Voy a subirme al columpio. Vale. Lo admito. No sé cómo se hace. Y no puedes obligarme. ¿Vas a obligarme, no? Así es. La única manera de saber quién es la mejor Cowgirl es echar una carrera hasta que uno se canse. Podría estar corriendo todo el día. Pero podrías correr hacia atrás. Claro que sí. Tengo ojos en la parte trasera del sombrero. ¿Ves ese cactus? Sí, lo veo. De con esas sabemos quién es la mejor. ¿Alguna vez te has maquillado corriendo? Lo estoy haciendo ahora mismo. Yo también. ¿Intercambiamos? Lo más importante cuando te columpias es usar las piernas. Las estiras y luego las doblas. Inténtalo. ¿Lo hago bien? No. Mejor mueve los brazos. Adelante y hacia atrás. Creo que esto no es lo mío. Claro que sí. Tú no te muevas. ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Fíjate! ¡Lo estás haciendo sola! ¿Así? ¡Ah, sí! ¡Woohoo! ¡Estoy a la cima del mundo! ¡Oye, esa frase es mía! Western Honey se está yendo con Cowgirl Cutie. ¿Estás segura? ¡Tenemos que ir a por ella! ¡Oh, no! ¡Antes ha dicho que se iba! ¡Creo que quiere abandonar el viaje! ¡¿Cómo se para este cachorro?! ¿Alguna vez te has hecho la manicura corriendo? ¿Por qué crees que siempre llevo encima un botecito extra de mi color favorito, botas azules? Por la misma razón por la que yo llevo uno de mi color favorito, rosa, melocotón. ¡A pintar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo va la manicura? ¿La tuya? Ya entiendo por qué no hay que hacerse la manicura corriendo Es algo totalmente imposible Estoy más cansada que un bebé sin siesta Con este rollo de la no competición Ya igual Estoy tan cansada que oigo cosas Se parece a la bocina de mi autocaravana Es mi autocaravana Oh, también estoy viendo cosas ¡Ahí está! ¡No puedes abandonar el viaje! ¡Sí! ¡Nos negamos! ¡Te echaríamos mucho de menos! No me iba a ningún lado ¿Y por qué dijiste que te ibas? Intentábamos descubrir quién era la mejor con la no competición Aunque sí era una competición, ¿verdad? Así es Pero no quiero competir contigo Me caes bien Lo dejamos en empate Creo que va a ser lo mejor Y oye Tú también me caes bien Las dos somos Cowgirls maravillosas Así es ¿Y amigas? Y amigas ¿No te parece super guay tener tanto en común? Jamás lo habría imaginado Antes de irnos ¿Por qué no nos montamos todas en el columpio más grande del mundo? Solo por diversión Solo por diversión Vale, me pido primer Ni hablar Yo primer ¿Qué te parece una competición? Me apunto En busca del tesoro playero Playa Concha Brillante Playa Concha Brillante Playa Concha Brillante Lo primero de todo Hay que encontrar el sitio perfecto Chicas, ¿estáis bien? Vaya Gracias Disculpad, chicas Llevo un poco de prisa Y no he mirado por dónde iba No te preocupes Llevo pendiente de encontrar un sitio en la playa Así que también es mi culpa Culpa de las dos Bueno, chicas Divertíos Lo siento Chaíto ¿Qué haces? Intento evitar el sol Si estás en la playa Siempre hay sol Lo sé Me llamo Sunny Source Y el sol en la playa es lo que más me gusta Yo soy Quimby Ellas son Quiet, Cutie y Diva Y estamos todas un poco confusas A ver Han puesto en los recreativos un juego nuevo Y he madrugado para poder jugar Y he conseguido el sitio perfecto He dejado mis cosas, he entrado a jugar Y he conseguido la puntuación más alta Ha sido total Pero... Se me ha olvidado ponerme crema solar Y mirad dónde está Y mirad dónde estoy yo Si me da el sol Me voy a quemar como la primera tortita del desayuno de los domingos ¿Y si te ayudamos? ¿Tenéis crema? Pues... No, se nos olvidó Pero podemos coger la tuya Pero a ninguna puede darnos el sol Si no, nos quemaremos Como... La segunda tortita del desayuno de los domingos ¡Conseguido! Sois mis heroínas Podemos compartir sombrillas si queréis Bueno... ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, nada interesante Una búsqueda del tesoro de nada ¡Búsqueda del tesoro! ¡Qué tesoro! ¡Nos encantan los tesoros! Sí, va a ser súper divertido Está al revés No, ahí está el mar Y ahí está el oeste El oeste está a tu izquierda ¡Oh! Los mapas son más fáciles en los videojuegos Este es súper confuso ¡Ah! ¡Queen Bee te ayudará! Es un experto en mapas Quiet Cutie tiene un gran sentido de la orientación Y a mí me encantan las cosas brillantes Soy la mejor para la búsqueda ¡A por el tesoro! ¡Yupi! ¡Piratas, aventuras, tesoros! ¡Para aquí, chicas! ¿Cómo encontraste este mapa? En la zona de objetos perdidos de los recreativos Pertenecía a una reina pirata De hace mucho, 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 mucho tiempo ¡A la reina pirata le encantaban los tesoros! Pero un día se vio atrapada en una tormenta Y su barco naufragó aquí En la playa Concha Brillante Aunque no estaba sola Había muchísimos piratas en esta playa Así que tuvo que esconder el tesoro Para que nadie se lo robase La reina pirata dejó un mapa Y una pista en la parte de atrás A todos los aventureros Que el mar llama Moved la arena Para hallar la fama ¡Somos nosotras! Ha llegado el día de encontrar el tesoro ¡La X indica el lugar! ¡Hemos llegado! ¡Nada! ¡Son zumos de manzana! ¡Oh! ¡Otra concha! Tenía la esperanza de volver hoy a casa Con un gran tesoro pirata Algunos rubíes tal vez Una perla o dos ¡Una tiara! Me da pena no haber encontrado nada Pero... ¡Nos hemos divertido, ¿no? Sí, pero... Tener el tesoro lo habría hecho más divertido ¡Oh! ¡Mirad! ¡No es oro! ¡Pero me he encontrado estas conchas tan chulis! Supongo que ahora soy yo la reina pirata ¡Guau! ¿Dónde las has encontrado? Estaban enterradas por toda la playa ¡Guau! ¡Es el tesoro! ¡Está por todas partes! ¡Ay, qué fuertes! ¡Larga vida a las reinas piratas! ¡Arma dinero! ¡La fábrica de las sorpresas navideñas! Voy a adivinar dónde vamos a parar ¿Un museo? ¡Un museo resplandeciente! ¡Ay! ¡No puedo pensar con el tintineo de los cascabeles! ¡Mirad, chicas! ¡Una fábrica! ¡Oh! ¡Una fábrica navideña! Tranqui, QuietCutie Pronto iremos a tu parada Pero primero pararemos en la fábrica navideña ¡Guau! ¡Mirad! ¡Qué bonita! ¡Hala! ¡El edificio entero parece un regalo de Navidad! ¡Una fábrica navideña! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Mirad, chicas! ¡Incluencia! ¡Mirad, chicas! ¡No! ¡Mirad, chicas! ¡Incluencia! Just say what it means to me, oh, oh. But it's way more fun to put a bow on it, bow on it, bow on it. Put a bow on it, bow on it, bow on it. Put a bow on it, bow on it, bow on it. Put a bow on it, bow on it, bow on it. ¡Oh! ¡Para mí! ¡Uy, yo quiero! ¡Este es mío! ¡Uy! ¿Snow Bunny? ¿Qué haces aquí? Soy la encargada de esto, la fábrica de las sorpresas navideñas. ¿Os apetece un tour por este fantabuloso lugar? ¡Nos encantaría! ¡Hop! ¡Adelante! ¡Hop! 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 ¡Oh, quiero probar! Ojalá pudiera llevarme un osito. ¡Hop! Tal vez cuando terminemos de envolver los regalos. A ver cómo se os da. Pero, ¿vamos a tener que compartir? ¿Qué? ¡Han desaparecido! ¡Bueno! ¡A por ello! ¡Ah! 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 ¡Va demasiado rápido! ¡Envolvedme rápido! ¡Ah! 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 Me da que nos vamos sin ositos. No lo hemos hecho nada bien. Con lo que me gustan los ositos. Siguiente sala. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Las bolas de nieve! ¡Oye! ¡Yo también quiero esa bola! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Mira lo que has hecho! A lo mejor se puede volver a unir con algo. Estas de aquí no están rotas. Es que aún no se han preparado. ¡Oh! ¿Otro reto? ¡Oh! ¡Ha vuelto a desaparecer! ¡Anda! ¡Pero si ni siquiera tienen agua o nieve! ¡Mmm! ¡Ah! ¡No ha funcionado! ¡Se ha empapado! ¡Tenemos que echar agua en las bolas de una en una! ¡Déjame intentarlo de nuevo! ¡Yo me encargo! ¡Mira lo que has hecho! ¡Las bolas de nieve son lo que más me gusta! ¡Uf! ¡Mucho mejor! ¡Venga, seguidme! ¡Todas arriba! ¡Muah! ¡Tú! ¡Galletas! ¡Las favoritas de Quiet Cutie! ¡Le encanta hacerlas! ¡Y comérselas! ¡Es cierto! No hay nada tan navideño como una galleta especial. Y estas hay que hacerlas aún. Oye, ¿crees que va a... desaparecer? ¡Manos a la masa, chicas! ¡Las formas tienen que cuadrar bien! ¡Y no salirse de la masa! ¡No es culpa mía! ¡Yo amasaba y vosotras! ¡Moleabais! ¡Sigue sin cuadrar! ¡Ay! ¡La masa! ¡Ay, ay! Hagámoslas igualmente. Pero solo... las partes sin pisotear. ¡Achís! ¡Ah! ¡Eso está mal! ¡Has echado el glaseado en la mesa! ¡Ay, madre! ¡Has echado el glaseado en la mesa! ¡Has echado el glaseado en la mesa! ¡Has echado el glaseado en la mesa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Qué divertido! ¡Hora de los regalos! ¿Un regalo para nosotras? ¿Hablas en serio? ¿Con la que hemos liado en algunos momentos? ¿O todo el rato? Es el lugar ideal para aprender el espíritu de la generosidad. ¡Oh, por supuesto! ¿El qué? El espíritu de la generosidad trata de pensar en los demás. Y ser generoso hace que el resto, y tú misma, os sintáis bien. ¡Oye! ¡Cuánta razón! Siempre hay que dar algo antes de recibir. ¿Está conectado? Pues... ¡Es cierto! Es muy bonito verlo de esa manera. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Qué detalle! Tal vez... Antes hemos sido un poco egoístas. ¡Toma! ¡Para ti! ¿Para mí? ¡Toma! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves? Ser generoso hace que te sientas bien. ¡Ah, Snow Bunny! ¡Este lugar es sin duda fantabuloso! Como habéis sido tan generosas con esos regalos, tengo una última sorpresa para vosotras. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, hemos dejado un buen desastre. ¿Ahora quién va a recoger todo eso? De hecho, tengo una sorpresa más. Nosotras, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acampada sorpresa! ¡Es perfecto! ¡Acampar es una idea genial de cumple! Seguro que a Westerhoney le encantará, porque le gustó mucho la última vez. Pero, ¿por qué está tan callada ahí dentro? ¡Escucha! ¡No lo está! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, como sigue durmiendo, vamos a montar todo y le damos una sorpresa por su cumple. ¡Pero esta vez le daremos un toque glamuroso! ¡Shh! Lo montaremos todo rápido, pero en silencio absoluto. ¡Shh! ¡Shh! ¿Lista? ¡Bah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Me vendría genial una pala. ¡Démosle la sorpresa a Westerton! ¿Qué es todo este jaleo? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Una acampada y con todo ya montado! ¡Feliz cumpleaños! Como ganadora de la insignia de la acampada de las Scouts glamurosas, creo que las sillas hay que moverlas un poco. Y creo que este está demasiado al este. Necesito una brújula. ¡Gracias, MC Sua! ¡Esperad! ¿Quién has ido? ¡Pues yo! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Soy Kenyon Cutie, campista feliz oficial y experta en naturaleza. ¡Menuda pasada! ¡Sí! ¡Es genial conocer a otra campista de verdad! ¡Yo tengo la insignia de la acampada de las Scouts glamurosas! ¡Total! Pues, decidme si necesitáis algo, ¿vale? Aunque siendo unas expertas, lo dudo. ¡Ah! ¡Me encantaría que vinierais a cenar a mi parcela! ¡Bien! ¡Sí! ¡Genial! ¡Me gusta que todo sea tan simple! ¡Cierto! ¿Dónde están tus cosas? Solo tengo lo que necesito. ¡Hala! ¿Lo haces tú? Esto no tiene nada de glamour. ¡Es camping de verdad! ¿Qué no sabes hacer? ¿Cantar ópera? Aún no. ¡He preparado un estofado casero! ¡Mmm! A pesar de no haber microondas, está buenísimo. Es el toque de las zanahorias silvestres. Ha sido una cena fantástica. Pero estoy un poco cansada. No sé cómo arreglar el toldo o si ha quedado flojo y atascado. Tengo una idea. Yo me encargo. Vale, pues entonces me voy a ir a descansar. Yo también. Me preguntaba si sabes cómo recoger un toldo atascado. Mmm... Intenta moverlo un poco primero. ¡Ah, claro! ¡Lo sabía! Solo te ponía a prueba. Ha dicho que la mueva un poco. A lo mejor se refería a que moviera el toldo. Sí, era eso. ¡Ah! Qué suerte que tengamos a Western Honey para arreglar las cosas que no sabemos arreglar. Sí, tenemos mucha suerte. Uy, nos movemos. Seguro que Western Honey nos está llevando al sitio perfecto. Con una brúcula. ¡Ay! ¡Para, para! ¿Qué hago? ¡Ayuda! ¡La caravana se está yendo! ¡Ah! 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 ¡No hay arranco! ¡Ah! Estaba más cerca, por eso llegado antes. ¡Eres increíble! ¡Ah! ¡AH! ¡Ha dado un apetito ! ¡Ah! ¡Ah! Asaltado y... Pero sí... Probablemente hubiese hecho lo mismo, obvio. ¡Es tu cumple, feliz cumple, cumple, cumple! Ay, caray, gracias. Escuchad, yo no podría haber hecho lo que hizo Kenny un cutie. ¡Ha sido un rescate espectacular! No ha sido nada. He entrenado en el bosque desde que llevaba pañales para emergencias como estas. Quiero preguntarte algo más. ¿Cómo se abre una lata sin abrelatas? ¿Qué? Aún no tengo la insignia abrelatas. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí. Necesitas unas piedras bien grandes. Vale. Después, un telescopio pequeño. Y si se puede ver la luna, te sientas en las piedras y la miras preciosa. Y después le pides un abrelatas a una amiga. ¡Chicas mecánicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Neon Kitty! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha ido la luz! Creo que teníamos demasiadas cosas funcionando. No hay nada que hacer. Nos hemos quedado tiradas. ¡Lo solucionaremos! Ya verás. ¡Mira! Seguro que hay una gasolinera. Allí podrán ayudarnos. ¿Ves, Wester Honey? ¡La solución! Pero creo que vamos a tener que empujar. ¿Y llenarme las botas de polvo? ¡No lo haré ni de broma! ¡Jamás! Lo siento. La sombra del cartel no es lo suficientemente grande. ¡Estamos cerca! ¡Mirad! El cartel es tan pequeño que casi no lo veo. Seguro que en el taller hay más sombra. Bueno, ¿y a qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Poquito más! ¿Hemos llegado o no? ¡Casi! ¡Casi! ¡Yoohoo! ¡Sí! ¡Comida! ¿Hay alguien ahí? ¿En qué puedo ayudaros? Nuestro coche se ha averiado y necesitamos ayuda. No habrá sido una planta rodante, ¿no? ¿No? Vale, son terribles para los coches. Técnicamente es una autocaravana. ¿Una autocaravana? ¿Qué modelo? Oh, eh... Una plateada. ¿Antigua o nueva? Porque las nuevas tienen motores más sofisticados y eso. Pero las antiguas... Ah, esas sí que molan. ¡Tengo a la mecánica! Chicas, os presento a... ¡Nuestra heroína! ¡Soy un Sisuag y ella es Westerhoney! ¡Encantadas de conocerte! ¡Tienes los mejores snacks! Pero... Tus carteles podrían mejorar. ¿Estás bien, Mechanic Girl? Me llamo Gassan Gougal y... ¡Oh! ¡Sois muchas! No tengo mucho lío, pero volved más tarde y estará lista. ¿También os ha parecido raro? Me da que es muy tímida. Pero... ¡Es mecánica! ¡Es súper guay! Tiene sentido. Los carteles van con ella. Son tan pequeños que parece que susurran. Por eso tendrá poco trabajo. ¿Y si hacemos carteles nuevos? Así tendrá más trabajo, más gente verá lo guay que es... ...y ella hará miles de amigos. ¡Me encanta el plan! ¡Se lo diremos! ¿Eh? ¿A dónde ha ido? Chicas... ¡Ah! Nuevo plan. Tengo que encargar una pieza y estaré toda la noche arreglándolo. ¡Vaya! ¡Qué maravilla! ¿Ah, sí? Hemos oído que necesitas más trabajo y sin duda nuevos carteles. Así que nosotras nos encargamos. ¿En serio? Pues claro. Será una fiesta de pijamas artística. ¿Dónde tienes los materiales? ¿Y tú qué harás? ¿Puedo ver cómo trabajas? No te molestaré. Lo prometo. Está bien. ¡Bien! Me encantan los colores neón. Sobre todo el rosa. A menos que sea un rosa anaranjado como el del atardecer, que entonces no me gusta. ¡Me flipa! ¿De qué quieres hablar ahora? ¡Uh! ¡Animales favoritos! ¡Spoiler! ¡Me gustan todos! Oh... No soy muy habladora. ¡Ah! ¡Cartel listo! ¡Es una obra de arte! ¡No es muy de tu estilo, ¿verdad? Debí imaginarlo. Oye, ¿quieres oír una historia, Chuli? Es sobre la autocaravana. Vale. Y entonces, la autocaravana se paró y nos quedamos tirados en el desierto. Y no mentiras al decir que no eres muy habladora, ¿eh? ¿Qué pasó después? Que tuvimos que empujar la autocaravana hasta aquí. ¡Hala! ¿Eh? Prepárate, Gus and Gogol, que voy a mejorarte el día. Oh, gracias, pero es que no va mucho conmigo. ¡Espera! ¡Quiero saber de ti! ¿Cómo? Mmm... ¿Cuál es tu coche favorito? Pues... El coche de mis sueños es el City Cruiser Ultramático G3. Tiene rayas, llamas y acabados en rosa. Es perfecto para ir por ciudad y carretera. Y Spitzer es mi pilota favorita. Los coches me gustan tanto gracias a ella. ¿Puedo enseñaros algo súper guay? ¡Sí! Esto es lo que le hace salir del caparazón. Nos hacía falta conocerte mejor para hacer el cartel ideal para ti. ¿Preparada? Tres, dos, uno... ¡Es perfecto! Y funcionará de verdad lo que implica más gente. Bueno, si alguna vez necesitas un descanso, puedes apagar el neón. ¡Me encanta! Gracias. Bueno, ¿te apuntas a la fiesta de pijamas? Tiene un motor potentísimo, como de cien caballos. Y hablando de motores, una vez, el coche Spitzer se paró en plena carrera. ¿No os parece súper fuerte? ¡Wow! ¡Sabes un montón de coches! Y ahora sabemos que es de lo único que te gusta hablar. ¡No! ¡Problemas en la merienda! ¡No! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Se podrían llenar mil trillones de tazas de té con eso! Os presento... ¡A la tetera gigante! Tan grande que sirve a todo el que lo demande. Cada sorbo una maravilla será. Y tu boca en un viaje delicioso se embarcará. Soy Miss Flower. ¿Habéis venido a la fiesta del té? Yo soy Quimby y ella es Diva y Quiet Cutie. Y nunca le decimos no a una fiesta. Pero esta no es cualquier fiesta. ¿Habéis venido alguna vez a una fiesta del té formal? ¿Una fiesta del té formal? ¡Ups! Me había tirado la miel. ¡Distí! Esa es la taza de Squicky. Coge la tuya y vámonos de... ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Eso no es nada formal. Una fiesta del té formal es sofisticada, es elegante y muy lápida. Bien, todos los tés tienen nombres bonitos. Ulon, Masala Chai, Jadmín, Hibisco y Pimienta. ¿Por qué tanta fascinación con mi fabulosa cortina del misterio? Pues, ¿qué es fabulosa? Y todo un misterio, sí, lo que os he dicho. Lo veréis en cuanto termine. Vale, ¿he terminado? ¡Admirad mi ládida jardín del té! Buscad la flor que os guste. En las cajas hay una bolsa de té hecha con la flor. ¿No es divino? Me gusta esta, camomila. ¡Es estornudillosa! ¿Esta? ¡Oh, esta! ¡Oh, es la banda! ¡No puedo decirle que no! ¡Coyet, quietín, sigue buscando! Pero mi tripita y yo tenemos mucha hambre. Trae la tuya cuando elijas. ¿Dónde se ha metido Miss Flower? ¡Mi tripa quiere comer! ¡Eso es pequeñísimo! ¡Sí, así de hambrienta estoy! Señoritas, preparaos para la merienda más formal, más sofisticada y más ladida del mundo. ¡Oh, qué elegante! ¿Podemos comer ya? Hay normas. Primera, hay que sentarse así. Vale, hecho. ¿Podemos coger un sándwich? ¡Oh, todavía no! Después hacemos esto. Aún no. Tiene que infusionar. Mientras esperamos, charlemos educadamente. ¿De qué queréis hablar? ¡Ah, lo tengo! ¡Ponedle nombre a esta canción! Golpear los cubiertos contra la mesa no es nada forciado. Pero no dirás que no tiene ritmo. El té está listo. Nada de apoyar los codos en la mesa. Podéis empezar a com... ¡Oh, no, 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 no! ¡No le he quitado la corteza a los sándwiches! ¡Vuelvo enseguida! ¡Nos sugeren las tripitas! ¡Sí, dicen comida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Reunión secreta bajo la mesa! ¡No puedo más! ¡Tengo muchísima hambre! Pues yo... ¡Me muero de hambre! ¡Es aún peor! ¡Ay, chicas, chicas! ¡Sentarse bajo la mesa es muy inapropiado! ¡Lo siento! ¿Podemos comer por fin? Eso creo. Aunque... ¡Diva, diva! Si lo puedes evitar, los codos en la mesa no has de apoyar. Esto no es ningún sucio bar, sino una mesa formal para merendar. Listo. ¿Podemos empezar? Sí. Es lo que diría. Si Quiet Cutie estuviese aquí. Es de mala educación comer si falta un invitado. ¡Por ahí viene! ¡Y bien rápido, además! ¡Quiet Cutie! ¡Cuidado! ¡No! Bueno, al menos la abeja está contenta. Quiet Cutie dice que lo siente mucho, mucho, mucho. No pasa nada. La verdad es que sois mis primeras clientas. Y seguimos teniendo hambre. Creo que me he pasado un poco de formal. Demasiadas normas. Y sin nada en la barriga. Puede que me haya pasado un poco de la raya. No hace falta ser tan correcta para pasárselo bien. Sí, ¿qué más da? Los sándwiches se han estropeado. Sí, esos desde luego. Pero aún tenemos... ¡Todos estos sándwiches con corteza! ¡Date, caña, amiguis! ¿Ves? No hace falta ser tan correctas. ¡Hacer el bobo es mucho más tibet! ¡Hala! Quiet Cutie ha encontrado algo. Los platos tienen marcas. No me había dado cuenta. Cuando compré la cafetería, la antigua dueña me dejó la vajilla. Me pregunto si... ¡Es una pista de la ruta 707! Espero que la pista sea muy importante. ¿Sabéis qué es lo que más me gusta hacer en una fiesta nada correcta y divertida? ¡Hacer esto! ¡Y a mí hacer esto! ¡Fiesta! 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 Historias de la ruta 707 ¡Hemos llegado! ¡Bien! ¡Qué hubiera pasado! ¡A ver de beberos, chicas! ¡A ver qué pasó! ¡Qué ganas de contaros todo lo que hemos hecho en este video! ¡No os vais a creer lo que nos ha pasado! ¡Mirad! ¡Dónuts! ¡A Quiet Cutie le encantan! ¡Sobre todo si está en un partido! ¿Fuisteis a un partido de fútbol? ¡Y jugamos! ¡Y lo ganamos! ¡Ganamos Donuts! ¡Y encontramos una pista! ¡Cierto! ¡Las pistas! ¡De una en una, chicas! ¡Venga, reinas! ¡Hay que averiguar qué significan estas pistas! ¡Sí! Y hay un montón de pistas Porque hemos ido a muchos sitios ¡Manos a la obra! ¡Mirad! ¡Nuestra foto en el castillo de asas! ¡Y esta es la foto que hicisteis del suelo del castillo! ¡Después de que Diva tirara la torre! ¿Derrumbaste una torre? Menos mal que yo no hice algo tan dramático No, solo se te fue la olla Cuando te desapareció el bolso En la tienda de bolsos más grande del mundo ¡Mi bolso! ¡Me han robado el bolso! ¡Cierto! Pero deberíais haber visto ese bolso ¡Tan grande como la ciudad! ¿No estás exagerando? Bueno, pero era muy grande, de verdad Y fuimos al museo de las gafas de sol Donde una motorista fantasma Tan solo era Rockin' Raider No su versión fantasma La pista de allí era este libro Que solo podía verse con gafas de sol Y le hicimos una foto, claro Pues nosotras fuimos a la cafetería Dinosauria Y escalamos un dinosaurio gigante Hasta les pusimos pendientes Esas son letras Las encontré en la cabeza del dinosaurio Y las calqué en el papel Y esta es la roca más brillante del universo La compramos en una tienda junto a la carretera Bueno, es una simple pelota saltarina brillante Pero también hemos traído rocas Y tartas rocosas Y este reloj, que sin duda es una pista Seguro, sí Una pista buenísima ¡Anda! Esas rocas brillantes me recuerdan a las conchas de Playa Concha Brillante Nos embarcamos en una búsqueda del tesoro real para encontrarlas Nosotras montamos en el columpio más grande del mundo Que es donde me hice un cambio de imagen mientras corría Participamos en una fiesta del té de verdad Y encontramos este símbolo No sé lo que significa Pero señala a gente muy pequeñita Fuimos de acampada de nuevo Jugamos al minigolf ¡Hola! Y se nos dio de perlas perder en el minigolf ¡Bien hecho! Los donos candelicios ¡Ha sido increíble! ¡Hemos hecho de todo! ¡Tenemos pistas! ¡El bolso obvio! ¡Las capas de sol! ¡Ha sido súper guay! ¡El bolso que fuimos a ver era igual de grande que la ciudad! Parece que lo habéis pasado muy bien ¡Uy, sí! ¡Por supuesto! ¿Y qué pasa con las pistas? Pues no estoy muy segura de cuáles son pistas y cuáles... No Jugamos al fútbol por unos donuts No parece una pista ¿Hay algún mensaje? No Tal vez no nos estamos esforzando ¡Una servilleta! A lo mejor el mensaje es... ¿Ser desordenadas? ¿707 o LOL? Supongo que no hay ningún tipo de mensaje secreto Chicas, puede que tengáis que juntar algunas de las pistas Quizás estas, concretamente Mano Libro Tiempo Amigas Tiempo Tú Amigas Historia ¿Eh? A lo mejor el triángulo significa algo Algo que pasa entre ellas tres Que comparten, por ejemplo ¡Ah! Es un símbolo de compartir ¿Y ahora qué? El tiempo podría ser... ¿Ahora? Eso parece Ahora, comparte algo, 707, historia O Ahora, comparte Tu historia de la 707 ¡Eso es! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Hola! ¿Entonces? ¿Sabéis lo que significa? Que tenemos que compartir nuestras historias de la ruta Y me muero de ganas Deberíamos contárselo a todos Para que tengan sus propias aventuras con sus amigos ¡Oh! ¡De uno en uno! ¡Uno, gente! ¡No os vais a creer lo que hicimos aquí! ¡Quieradlo también! Hagámoslo. ¡Oh, ese bolso era tan grande como la ciudad! ¡Gracias por ver el video!